Lo que pase después de tu muerte no te toca y si alguien encuentra tu cuerpo tendrá que procesar eso. Por algo lo tenía que vivir. Y si le dan un significado que lo empodere, puede ser lo mejor que le haya pasado en su vida. Lo que pase justo antes de morir, ahí solo en tu casa, te toca a ti. Sí, hubiera sido maravilloso morir junto a tus seres queridos, lo sé. Pero si eso no te sucede, te toca aceptarlo, amarlo. Es tu proceso y de nadie más. ¿Por qué habría de estar mal? Tal vez eso necesitas para cruzar a la muerte. Tal vez necesitas aprender en el proceso. La vida es un constante proceso de desapego. Si te toca morir solo, es porque te tocaba vivir esa experiencia, una experiencia de desapego, la última. ¡Disfrútala! ¿Por qué le tienes miedo a morir solo? ¿Te cagas a ti mismo? Si te amas, entonces tal vez solo te da miedo sufrir. Pero recuerda que sufrir es no aceptar. Entonces, acepta. Acepta y listo. Y si en verdad no te gusta y te aterra estar contigo mismo, te hace falta morir solo para que no te quede otra, para que hagas las paces contigo. Ahora, por otro lado, si te toca morir en un asilo, deja de crearte una historia terrible en tu cabeza. ¿Qué es para mí un asilo? Un lugar lleno de amigos, de la edad, que entienden mi proceso, que no me juzgan. Un lugar donde ya no me ocupo de poseer, de arreglar, de cuidar pendejadas, de tener cosas materiales. Un lugar donde la gente está ahí solo para mí. Su única labor es cuidarme. Un asilo es un lugar donde vas a jugar, donde te puedes dar el lujo de que te saquen a orear, quedarte dormido, chingarte un whisky, ya sin preocupación. Un lugar donde te alimentan, te cuidan, te lavan, te arreglan. Hacen lo que sea por ti, donde puedes despreocuparte. Es en donde pagas para que alguien se ocupe de todo lo que ya no quieres o puedes hacer. Además de que no tienes que mantener tu propia casa, sale más barato esto. Fíjate que si escoges no ser víctima y lo disfrutas, se convierte en un lugar donde encuentras amigos, seres queridos que no sabías que existían. No te ocupas del gas, del agua, de la renta, de cocinar. Te ocupas de disfrutar. ¿Qué lugar, no? ¿Por qué le tienes miedo? Creo que en realidad no le tenemos miedo a morir solos y que alguien descubra nuestro cuerpo apestoso. Y tampoco le tenemos miedo a morir solos en un asilo. Pues en un asilo hay gente y nunca estamos solos. No hay asilos de una persona. No hay asilos en donde estés solo. Estoy casi seguro que si lo analizas, tampoco le tienes miedo a la muerte. Pues del otro lado, no sabes qué hay. Y si tienes fe, no estás preocupado. Y si no tienes fe, ¿por qué preocuparte? Seguro no existe nada. Y ahí en la nada no hay sufrimiento. En realidad te da miedo sufrir. Y te da miedo un proceso muy corto de transición entre la vida y la muerte. Te da miedo sufrir en soledad o que algo te duela. Pero la soledad no se sufre, se disfruta. Y si aceptas el dolor y los orfeas, descubres que solo son impulsos eléctricos que te están avisando algo. Y no duran mucho, esos avisos se desaparecen. Y seguro eres más fuerte de lo que crees. Seguro los aguantas. ¿Cómo lo sé? Porque naciste. Y nacer duele. Pero no sufriste. ¿Por qué? Porque aceptaste. Eras tan pequeñito y puro que no había historia del ego. No había rechazo. No había espacio para la no aceptación. Solo fuiste. Solo doliste y ya. Duró poco. Naciste. Porque morir es igual. Y si me equivoco. Y morir es algo totalmente extraño, indescriptible y ajeno a todo lo que ya hemos experimentado en la vida. ¿Por qué temer? Mejor vivirlo. Y con asombro chingue su madre. Al final dura poco. No vaya a ser que se sienta increíble y tú, por miedoso, no lo disfrutas. ¿Qué no ves que dura poco? Sincero. Vamos a ver. Gracias por ver el video.